Bueno, mi nombre es Pedro José Collado, antes artísticamente el Baby de la Bachata. Por este medio lo quiero invitar a todos a un gran concierto que tendremos el 29 de abril por el canal Juan de Dios en la Tierra y la Voz de la Gente. Es una causa muy justa. Ustedes saben lo que está pasando a nivel de la sierra. Nosotros queremos proteger nuestros ríos, nuestra naturaleza y estamos llevando este concierto a cabo con ese propósito de que se difunda la voz por todo el mundo y estamos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Va a estar un servidor aquí cantando. No sé si los que me conocen, me conocían como Bachata, como Cantando para Secular. Ahora canto para Dios. También en excepciones hago mis cancioncitas seculares. como excepciones como estas, que son causas justas, como le dije. Muchas bendiciones. Me desperté una mañana y miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le secaba la soja, se le escapaba la vida, se le escapaba la vida y todo terminaba. Del mismo modo se le escapaba el alma al que no cree en Dios. Sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, sin ti, Señor. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!